¡MENUDA RECETA TENGO PREPARADA PARA TODOS VOSOTROS! Una tosta de soldomilla de cerdo con un poquito de cebolla caramelizada y, sobre todo, la mostaza. Maille, billón original. Una pasada. Y encima, con el nuevo formato de plástico para que lo podáis llevar a todas partes, a la playa, a la montaña, a cualquier sitio. No os perdéis esta receta. Para empezar esta receta, vamos a picar un poquito de cebolla, a ser posible, de la dulce, para que contraste mejor con el azúcar. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra a la sartén. Una gotita, ¿eh? No os paséis. Y metemos la cebolla. La dejamos entre 7-12 minutitos más o menos. Cuando esté un poquito doradita, le meteremos un poquito de azúcar y un tropezito más. Por otro lado, el pan al horno. Con el pan al horno, la cebolla en la sartén, ahora nos toca la chalota. Vamos a hacer una salsita de mostaza. Recordad, mostaza, maille, billón original. Buenísima. Una textura deliciosa. Los mejores chefs la usan, ¿eh? Cortamos la chalota a la mitad y en rodajitas finitas. Unas gotitas de aceite en la olla y añadimos la chalota. Ha llegado el momento que todos esperábais, el momento de la mostaza, maille. Además, qué cómodo el bote, ¿eh? Eseamos un buen chorrito. Y otro momento que os mola a vosotros, el flambeado. Un poquito de brandy. Un chorrito de nata, chorrito generoso, ¿eh? A nuestra salsita de mostaza, maille, billón original. No se os olvide que lo más importante de esta receta. Le va a dar un puntito para chuparse los dedos. Y mirad, la cebollita ya está moradita. Viene ahí tostadita, tostadita. Un par de daditos de azúcar, eso sí, moreno. Y un chorrito de agua. Y nos olvidamos de ella. Vamos con el solomillo. Y ahora el solomillo. Un solomillo de cerdo que te lo deis limpito, así es posible. Y ahora lo que vas a hacer son unos cortes así un poquito al 10, que no sean demasiado finos, tampoco demasiado gordos, calculando los que vais a utilizar para cada tosta. Mirad la cebollita, qué rica, ¿eh? La cebolla a un plato y aprovechamos esta misma sartén para hacer el solomillo, porque le va a dejar el saborcito a la cebolla y va a quedar buenísimo. Y llega la hora del emplatado. Ya con todo listo, lo último que nos falta. Lo primero, un poquito de cebollita a la tosta. Que caiga un poquito por los lados. No pasa nada, queda hasta bonito. Hoy va de mostazas y de cebolla. Encima de la cebolla, el solomillo de cerdo. Qué rico, ¿eh? Económico, rico, sabrosón y súper nutritivo. Nuestra salsita de mostazas, maile, ¿eh? Millón original. Esto es pura delicia. Un poquito más cebolla todavía. De cebolla crujiente. Y por último, para darle un poco de color y además acompañar bien, vamos a ponerle un poquito de espinacas y rúcula. Voila. Mirad qué plato en nada de tiempo. Y sobre todo, riquísimo. Gracias a las mostazas, maile. Gracias. 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 Gracias.